El caballero Señorita que riega la albahaca Cuantas hojitas tiene la mata Me parece que pasan de ciento Como las plumas de mi plumero Al pasar el caballero Por la puerta del peron De los altos sueltan ojes A sus pies hay una flor Y una dama le decía Con graciosidad Hasta esa flor Se le ha caído Del rosal de corazón Una flor es el comienzo De un capítulo de amor Señorita que riega la albahaca Si le ha atrevido no me tildará Yo al rosal acercarme quisiera Donde florecen rosas tan bellas Si le ha atrevido no me tildará Si le ha atrevido no me tildará Si le ha atrevido no me tildará El caballero Al pasar el caballero Por la puerta del jardín Va hechizado por los ojos que te miran desde allí va contento de su suerte y embrujado del olor de esta rosa perfumada del rosal del corazón con el sentimiento del fuego de amor de esta rosa en la es la flor de esta rosa en la es la flor en la es la flor